Hoy me voy con las nenas pa' la calle Puro y listo pa' que amenace La música que no baje Dale, daddy, pa' que trabaje Que la noche no se acabe Que chimba que me bailes Yo fumo, prende, dale Que las nenas quieren VIP Juzga y mucho alcohol Un poco de música pa' que muevan Hasta la última gota que se beban Que prendan De aquí controlamos el VIP Juzga y mucho alcohol Un poco de música pa' que muevan Hasta la última gota que se beban Que prendan La disco flota llena de humo Un perreo de la mata pa' que mueva el culo El oscuro pa' que me toque sin disimulo Me tortura, yo te torturo En PR, Cajaco, en Colombianea Te gustas como la nena lo menea Manejate bien que este buri patea Yo te doy la dosis que a ti te juquea En PR, Cajaco, en Colombianea Te gustas como la nena lo menea Manejate bien que este buri patea Yo te doy la dosis que a ti te juquea Hoy me voy con las nenas pa' la calle Buri listo pa' que amenace La música que no baje Dale, daddy, pa' que trabaje Que la noche no se acabe Que chimba que me bailes Yo fumo, prende, dale Que la nena quiere en VIP Juzga y mucho alcohol Un poco de música pa' que muevan Hasta la última gota que se beban Que prendan Que aquí controlamos el VIP Juzga y mucho alcohol Un poco de música pa' que muevan Hasta la última gota que se beban Que prendan En PR, Cajaco, en Colombianea Te gustas como la nena lo menea Que te buri patea De ti te juquea Que te buri patea